¿Qué es la propuesta de la política educativa? Creo que una propuesta de política educativa que no deberíamos demorarnos en implementar, en poner en marcha, es un plan nacional de formación docente continua, de formación docente permanente, que recupere lo mejor de la experiencia que tuvo lugar en 2013, que fue corta porque rápidamente fue interrumpida por la gestión que tuvo inicio en diciembre de 2015 y que tuvo la particularidad de ser la primera experiencia de formación federal gratuita, enteramente financiada por el Estado y además en ejercicio, esto es, de carácter institucional, de carácter situado y que contó, nada más y nada menos que con un acuerdo paritario y una resolución de pleno consenso del Consejo Federal de Educación. Esto significa que la puesta en marcha de una propuesta de formación es la respuesta a una demanda histórica del colectivo docente y las organizaciones de trabajadores de la educación, pero también cuenta con pleno respaldo del conjunto del sistema político educativo y por eso creo también que deberíamos esforzarnos y concentrarnos en recuperar lo mejor y en poder renovar aquello que necesita ser fortalecido. Esto es básicamente focalizar fuertemente en las estrategias de enseñanza de manera tal que nuestras y nuestros docentes tengan las mejores herramientas para poder trabajar la enseñanza en la diversidad con el horizonte siempre puesto en garantizar que nuestras escuelas enseñen a través de las mejores estrategias de inclusión, pero de inclusión plena en los aprendizajes. Gracias. 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 Gracias.